ya tenemos 200 arriesgados esperando buenas tardes buenas noches cómo están todos saluditos desde llamaba aquí en el sur de california hola mis arriesgados feliz domingo por fin llegamos ya sé que estamos tarde disculpas mis disculpas pero ya estamos aquí corriendo apuraditos pero ya estamos aquí en llamaba vacaciones aquí en el sur de california maría antonio dice que pasó pasó que nos fuimos a comer y de ahí subimos arriba arreglarnos a refrescarnos y de ahí bajamos y no había máquina disponible no hay está repleto el casino y aparte que veníamos caminando y saludábamos también nos reconocieron arriesgados y obvio había que saludar no ser desportes y obviamente tuvimos que parar para conocer a muchos arriesgados mientras que estábamos buscando aquí las máquinas pero ya estamos aquí hasta qué hora estarán dice luis ah hoy día vamos a estar como hasta las 10 de la noche grabando videíto después del envío vamos a seguir haciendo vídeos hasta las 10 de la noche a las 10 de la noche ya nos vamos a dormir porque mañana salimos temprano para las vegas a ver quién está conectado muy rapidísimo los dos los comentarios luisa está conectada verónica anna espinoza ana un cuarto abrazo hasta méxico alicia muchísimas gracias por estar aquí bueno la única máquina que encontré disponible por el momento es una de las vegas no vamos a empezar el en vivo porque no quería hacerlos esperar más y apenas yo vea que otras máquinas estén desocupadas pues le metemos mano como dice raúl vamos a lo que venimos a jugar aunque dale vamos aquí estamos aquí tarde pero estamos aquí vamos a ver esta maquinita solo le metí un ticket de 1400 y esta máquina es grandísima voy a tener que atrasarme bien atrás ahí creo que se ve bien jajaja va a tener que irme bien atrás dale apuesta de de cuánto de 24 vamos de 24 el tiquero de 1400 dólares hubo la cosa tenía saludos desde chile 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 a ver a ver que se ve bien debe ser si la calidad se ve bien sino para ponerle el el wifi el wifi 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 mira 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 cerrada dale me emociona me emociona esta jajaja ya muy pronto muy pronto queremos ir a mexico vamos a ver estamos entre buscando a alguien que nos oriente dale dale estamos seis creo que son seis moneditas de la ruleta por cierto rullado ya saben que cuando estamos en vivo tenemos un ganador en todos los en vivos y este no va a ser la excepción y también vamos a elegir el el ganador del último vídeo de mi gran quien se vio ese vídeo del gran tenían que comentar tenían que comentar en los comentarios la palabra gran jajaja dije que iba a elegir el ganador de este vídeo en este en vivo vamos a nombrar los dos dale dos dos dale dos ganadores en este vídeo de Yanira Camilo dice hola arriesgados buenas noches saluditos desde colombia colombia presente ya están todas llenesitas y el chiquete si este de allá de dragon se les ocupan pues ahí como esta saludale babe ahí como los cuatro el 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Ah! No, están frescos entonces. A ver, lo voy a bajar a Dice porque esa máquina está me va maluca. Manuela Maya dice, saluditos desde El Salvador, quiero ganar Dice. Dale, positivos. Esa máquina la está preparando. ¿Cuál es? La última. Esa, esa. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Yo estoy apretando los botones y no sé. Ok, necesitamos seis de estas fichitas. Seis fichitas. Las velas que son solamente una... Nada. Una figura más. Ángel Romero, te acabo de venir. Dale, dos. Un super sticker de dos dólares. Gracias, Ángel Romero. Muchísimas gracias, arriesgado. Ángel, un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo. Javier, primero dice, saluditos desde New Jersey. Ando buscando una máquina allá, mi amor. Ya está esta, papá. Ya? Ok, vamos a mudarnos de máquina porque esta máquina no me late, pero... Vamos a otra maquinita. Fue la primera. ¿Cómo está? Nos encontramos. Un ratito. No puedo sacar y Raúl me dejó un ratito arriesgados. Mi ticket. Aquí está el ticket. Vamos a la máquina de acá al costadito. A ver... ¿Cuál es esa? ¿Quieres jugar esa? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Nos podemos tomar la foto? Sí, claro, claro. Una fotito. ¿Va a jugar esa? ¿Va a jugar esa? Ah, ya. Voy a jugarle, voy a jugarle. Sí, claro que sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está? Una fotito, mi amor. A ver, arriesgados. Voy a poner... Ah, ya Raúl había puesto la tarjeta. Ah, dale. Voy a poner la mía. Voy a poner el mismo ticket. Ok. Ok. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, claro que sí, un ratito. Muchas gracias, muchas gracias. Ya me da la pulsera. Sí, no, tenemos pulseras. Tenemos unas pulseras. Sí, claro que sí. A ver, una camiseta, porque tenemos contaditas. A ver, arriesgados, disculpen. Un dólar la denominación, nos vamos por apuestas de 18 dólares. Vamos a ver qué paga. Así que... No, perdón, está para la chela, ¿no? Ok, gracias. Gracias, suerte, suerte. Tito, el Tito Tecarudy, nos ha enviado 50 pesos argentinos, solo arriesgado. Hoy es mi cumpleaños y fui al casino, dice, y gané un grand en la máquina de Cleopatra y una señora al lado mío ganó 200 mil pesos argentinos. ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños, arriesgado! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¿Leíste los superchats o no? Sí, ese fue. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, porque los encontré en todo el casino. ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Mucho gusto! ¡Vanese en agua! ¡Sí! ¡Cómo los vanáficos! ¡Wow! ¡Sí, mi tío! ¡Cómo está! ¡Hola, ¿cómo está! ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Oh no! ¡Me trajo un S.Bucano! ¿El de Security te lo trajo? ¡No! ¡Me quería una trabajadora hasta que dio la numeración de la máquina! ¡Oh! ¡Y ahí se hizo la puerta de la escuela! ¡Mucho! 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 ¡Ah! ¡Felizmente que le puse yo mi máquina! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ellos son una familia, ¿verdad? ¡Ustedes son una familia! ¡Dale una camiseta! ¡Oh! ¡Oh! En vivo por eso! ¡Gracias! ¡Igualmente! ¡Gracias! ¿Y la pulsera? ¡Mani Rauza, los dos desde Moregón! Dice Alfredo ¿No trajiste pulsera? ¿Ah? ¡Venme, ¿no trajiste pulsera? Sí, sí, yo traje pulsera ¿Tras el gran era? ¡Ay! ¡Doble! ¿Puedes creerlo? Yo todavía ni me lo creo ¡Ni me lo creo! ¿Cuándo te sale una vez, ¿no? ¡Qué bueno! Yo cuando vi que se subió el doble grand, yo dije, bueno, uno, pero doble, ¿qué? Y me dicen que si llenaba la pantalla, pagaba aún más. Y me faltaba como una para... Pagamos otro grand y ya llenamos. Cuando voy a buscar, ¿y aquí me entrajo? Claro, claro. Ah, dice Alfredo, dice, sufro con ustedes. Dice, positivo, no sufra. Yo sé, créeme que a veces cuando uno ve... Vamos, Raúl y Copera dice, lo que pasa es que tenemos arriesgados que nos están saludando, mil disculpas con todos. Vamos, vamos. Ahí viene algo, ¿no? No sé. ¡Hala! ¡Venga para que se entretenga! ¡Alto, algo! ¡Bien! Sí, ya. Sí, una poquito. A ver. Aquí ganamos 270 dólares. Baby, chusco que te cama. Ah, ya. No, no, yo me paro, yo me paro. Muchas gracias por el apoyo. Es mucha fuerte. Claro, gracias. Gracias a ustedes por venir. ¿Puedo venir? Sí, sí, claro. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Sí, mucho gusto. De verdad, muy agradecida. Gracias. Muchas gracias. Vamos, arriesgados. Dale, 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 dale. Hoy necesitamos esas perlitas. Ahí viene algo bueno. Yeah. Un juego adicionales. Gracias. ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau Raúl! ¡Ven aquí Raúl! ¡Mira lo que vamos ahí! ¡500! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo que sea! ¡Oh! ¡Baja! ¡No bajó! ¡Ay! ¡570 dólares! ¡A ver, sigamos! ¡Uh! ¡Está haciendo calor aquí, ¿verdad? ¡A ver! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uy! ¡Faltó 2! ¡5! ¡6! ¡Creo que son 5! ¡No vi Álvarez! ¡Dice hola Dani, Raúl! ¡Saluditos! ¡Dale! ¡Dale! ¡1! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Claro que sí! Daniela, gracias por estar con nosotros. María Castromán. ¡Qué bueno! ¡Seguimos sumando personas! ¡Miren el vivo! ¡Dice mil disculpas arriesgados! ¡Porque hemos estado saludando y tomándonos fotografías con los que nos han podido encontrar! ¡Ah! ¡Eve! ¡Eve! ¡Que dice saludos desde Durango! ¡Muchas gracias! ¡Estamos aquí en qué piso? En el primer piso. ¡En el primer piso! En la planta baja. ¡Estamos en la planta baja! ¡Estamos en la planta baja! ¡Hola! ¡Hola Gabriel! ¡Saluditos desde Argentina! ¡Gabriel Orbe! ¡Gabriel Orbe está conectado! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte abrazo para ti, tu esposa, tu familia! ¡Muchas gracias por el apoyo! ¡Anita Delmi dice! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Se va súper rápido los comentarios! ¡Estoy tratando de leer lo más rápido posible! ¡Mariela Piris dice saludos! ¡Carina! ¡5 dólares! ¡Hola! ¡Nos estamos en el camino! ¡Espera que podamos ver a ustedes! ¡Carina! ¡Oh Dios mío! ¡Espera que podamos ver a ustedes! ¡Si no te acuerdas de mí, soy! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Carina! ¡Dejamos a vivo con la abuela! ¡Claro que me acuerdo! ¡Que después nos fuimos a comer unos ricos tacos con ustedes! ¡Sí, ya me acuerdo! ¡Aquí los esperamos! ¡Aquí vamos a estar hasta las 10 de la noche! ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Olvídate de las 10! ¡Mañana! ¡No, ya no! ¡Ya, hoy día no se duerme! ¡De aquí de enfrente para Las Vegas mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! Norma, saludos desde Miami, Florida! ¡Dice Norma Rodríguez! ¡Muchas gracias! ¡Víctor Sánchez! ¡Bendiciones desde España! ¡Está mirando en España ahora mismo! ¡Gracias! ¡Internacional! ¡Rebeca también nos saluda! ¡Erika! ¡Sister 77 Sluts! ¡Dice hoy están súper rápidos los comentarios! ¡Wow! ¡Y eso que los puse lentos! ¡Los tengo con lentos los comentarios! ¡Creo que con 20 segundos! ¡No me acuerdo! ¡A ver! ¡Ah! ¿Qué dicen aquí? ¿Dónde están arriesgados en el Piggy Banking? ¡Estamos en el primer piso! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Dónde estábamos los... ¡Los lightnings! ¡Misterio León de Jura México! ¡Dice! ¡Saludos! ¡Y saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No se abre! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡225! ¿Dónde dice? ¡Primero! ¡Ala! ¡No vi! ¡No vi! ¡Ya! ¡Vamos! ¡330! ¡Arriesgado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Javier Flores! ¡Saludos desde Afganistán! ¡Wow! ¡Un fuerte brazo! ¡Rolando! ¡Saludos desde Panamá! ¡Wow! ¡Esta yo no me sabía, Raúl! ¡Nueve! ¡Estamos aprendiendo con los arriesgados! Ayer jugamos esta máquina y gané un choc paso. Yo le dije a Raúl, quiero jugarle otra vez aquí, ahorita en el en vivo. Por eso que buscamos esta máquina. Por eso que llevo tarde. Porque no nos acordamos que el casino es inmenso. Inmenso. ¿Y estuvimos...? Tiene dos pisos brutales. O sea, son demasiado grandes, demasiadas máquinas. Y ella me dice, ¿te acuerdas la máquina? ¿Qué me voy a acordar si ha jugado ya como 200 máquinas? Me enseñó la figura de cuál era la máquina que habíamos jugado. Y ella dijo, no, está abajo. Entonces venimos. Por eso llegamos tarde al en vivo. 10 minutitos. Y estuvimos buscando todo el segundo piso. Todo. Bueno, bueno, ya. Ya llegamos, que es lo importante. So, ¿cuál? ¿Cuál quieres, mi amor? ¿Algo conservativo? ¿Algo arriesgado? ¿Algo misterio? Sí, claro que sí. Una fotito. Gracias, gracias a usted. Ok, nos vamos por... Hala, no sé. Hace maravillas usted. A ver, me voy por los cinco. Vamos por cinco. ¡Hala, vamos! Vamos por nuestra lucha. Dale, ya lo cogimos el de 250. ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso queremos! ¡Oh! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Hala, Raulito! Dale, positivos. Un cearano dice que hemos sido. Maldonado, pues mira Maldonado dice saluditos desde Cruces, Nuevo México. Gracias. Dale otra vez, otra vez. Lining, Lining, delay. ¡Yes! Dale, Lining, Lining. Lining. ¡Para! ¡Yes! ¡Hala! ¡Ya va! Ok, positivo dice William. Ok, ganamos un jackpot. Un 25. ¡Hala! ¡Hala! No me había dado cuenta. Se va aumentando porque cuando está el rojo. ¡Ah! Ok, dale. Dale. Dale, dale, Lining. ¡Uy! Lo que sea. ¡Pum! ¡Uy! Último. Tienes una más. Tienes un error de las jackpot. Ok. Ya, esta es. Cambió la cantidad. Dale. Lo que sea. ¡Hala! La caña. ¡Ah! Bueno. Jackpot, baby. Ok. Nuestro primer jackpot en el en vivo de hoy. Aquí estamos arreglados que quieren saludar, miren. ¡Ah! ¿Quieren saludar? Dale, venga a saludar. ¡Ah! 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 ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí está saliendo! Ok, baby. Saluda. ¿Qué fue? ¡Hey, baby! ¿Cómo estás? Ahora tenemos que esperar que te falle. A ver, un ratito arriesgado. Vamos a mudarnos mientras tanto a otra maquinita. Vamos a otra maquinita. Maybe la de acá al costado. Sí, claro. Un ratito arriesgado. Vamos a buscar una maquinita. Maybe la del lobo. La de acá al costado. Sí. ¡Ah! Ok, vamos a la calcazai. Hola, ¿verdad? ¡Hi! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Es tu primer año? ¿Eh? ¿Es tu primer año? Tomás, ¿y lo haces? No. 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 Por eso didn't worry Aww. No. 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 No, du nickle perdues yle. No, no. 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 No, no. We won a lot yesterday. ¡Uh, y—KO, Dios! Que te voy a buscar más? Yeah. Sí, para ver. Un gusto verlo. ¡Gracias! Coméntame una foto! ¡Ay, pero la necesidad de además está ocupada! Y— weighting a la calentura y yo y dame! ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. ¡Sí, claro! ¡Me hace ese camino! ¡ serves todo! ¡Ay, gracias! Mucho gusto. Muchísimas gracias. Ah, no, pues son arriesgados. Son arriesgados. Muchísimas ganas. ¿Sí? Ay, qué chévere. Positivos. Ante todo, positivos. Así es con Raúl. Dime qué máquina está jugando porque ya me desconozco. Ya la voy a encontrar. Oh, sí, no pierde el envío por este camino. Ah, sí. Venga, desde buena casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias. A ver, a ver una fotito. A mí es hora de quedarte. Sí, sí. Muchas gracias. Igualmente, señor. Baby, ¿le dices dos manillas? Y ahora voy, ahora voy. Manillitas, yo sí tengo. Ponte aquí, mi hermano. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Tenemos de tres horas de retiro. Oh, ¿cómo se llama? Irma. Irma y José. Mucho gusto, mucho gusto. Una foto. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Ok. Ok. Un ratito. Gracias. Gracias. Irma y José. Irma y José. Muchas gracias. ¿Tienes una foto? Sí, claro que sí. Aquí tengo una foto. Sí, no. Tenemos que traer la misma foto. Claro, claro que sí. No, sí tengo. Sí, tengo. No, no, a ver. Muchas gracias. Un llaverito. Just one thing. Ok, a los hombres o llaver? Claro, perfecto. Ahí está la policía de la suerte. Gracias. ¿Te vieron a tu policía? Gracias. ¿También? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Yo quiero, pero el carro que está andando. Ah, claro. Sí, está en el carro. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Walter. Walter. Walter, Teresa. Mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a seguir apostando. Te dio un llavero. Te dio un llavero a ti o no? No, Walter. Vamos, vamos. Mira, mira. Otra vez, otra vez. Yo espero que se entretenga. Otra vez. Primer giro después del bono, ¿sabes? Primer giro después del jackpot. A ver, arriesgado. Claro. Bueno, suerte. Gracias. No, esto es para ustedes. Muchas gracias. A ver. Vamos. Bien, que no se roba ahí. Ah, sí, gracias. Dale, dale. Lightning. Rayito, rayito, rayito. ¿Tú no hay cartera? Está ahí. Carmen Villarreal, te acabo de enviar un súper despuesito. Bien. Dice, ¿cómo hacemos para obtener el agüita de rosas? En este momento las agüitas de rosas están vendidas completamente. No tengo, pero el 15. A ver, déjame ver. ¿Qué día estamos hoy? No me acuerdo. Está todita vendida. Muchísimas gracias por el apoyo. Todita se vendieron. Van a regresar de nuevo la venta el 15. Hagamos el 15 de octubre. Para que así me dé tiempo de hacerlas. Porque yo misma las hago. Y ponerles el sticker y todo eso. O sea, el 15 de octubre salen las agüitas de rosas otra vez disponible. ¿Ok? En arriesgados.com Ok, sigamos. ¿Sigues en el boros? Sí, ya se acabó. No sé ni cuánto pagó, la verdad. Bueno, back in the game. No, back in the game. Si quieren otro grandis. Hala, eso va a estar bien difícil, pero no imposible. Dale. Edward Bernal dice, nunca me saludan. Ahí está tu saludito. Hasta la China, dice Edward Bernal. Hala, wow. Lo está viendo en el otro lado del mundo. Raúl dice, Raúl, los chanchitos. Ya. No sé, no he visto por aquí los chanchitos. Pero, ah, allá hay unos chanchitos. Es diferente, chanchitos. Ya. Dereca Violeta dice, yo quiero el agua de rosas, pero estoy en Perú. Va a tener que llevarte en diciembre. En diciembre se lo llevo. Mándame un correo electrónico que yo se lo llevo en diciembre. A ver, Dani Muñoz dice, saludos. Buenos Aires TV. Ana Godínez dice, saludos. Vanessa desde Michoacán. Muchísimas gracias. Jorge dice, ay, disculpen. Gracias, gracias, de verdad. Giovanni Ramírez dice, saluditos desde New York. Hay mucha gente conectada en Nueva York también. Y de aquí, de los Estados Unidos. Ana Meléndez dice, saludos desde Puerto Rico, la isla de Puerto Rico. Encanto, qué rico. Vamos a volver a Puerto Rico. Ya, definitivamente. Vamos, vamos. Excelsior dice, feliz cumple, Vanessa, aunque esté atrasadito. Dice. No, yo cumplo todo el mes de octubre. Vamos. Esto es parte de mi cumpleaños. Mi regalo de cumpleaños fue, yo le dije a Raúl, yo quiero ir para Las Vegas. Y ya que voy a Las Vegas, me voy para California, ¿no? Y a los que vieron el regalo de cumpleaños del ramo de rosas, adivinen que ese ramo de rosas, las rosas ya murieron, pero el dinero sigue invicto. Está aquí, está aquí. No se ha gastado, todavía está aquí. Me ha ido muy bien. Wow, ya estamos 1,500 arriesgados conectados. Muchas gracias. Dice, aquí estamos. ¿Cómo puedes hacer esta versión? Ok, dale, dale, dale. A ver, me voy a mudar a la versión de acá, el casadito. ¿Tú quieres una foto conmigo? Sí, claro. Bueno, ¿sí? Yo tomé una con usted toda la noche pasada. Sí, sí, yo lo sigo. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a mudarme en esta maquinita. A ver, querida. Just leave it there. Ok, ok. Deja, bueno, estar aquí. Muchas gracias. Ay, qué bueno, qué bueno. Vale, antes de que te pides, dame una foto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y andamos buscando allá en el barco hasta para estar grabando. Bueno, está pegando. No sé yo. ¿De este carro es de barco? La otra vez que tenemos ahí arriba. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Déjame darle una pulperita. Sí, yo tengo la mía, pero dame una. Ah, dale la verde. Dale la verde. Dale la verde. A ver, una denominación de un dólar. Gracias. Vamos por apuestas de 18. Me gusta 18. pero pueden bucar la de los chanchitos vamos, vamos, vamos de Jesús Martínez 30 saludos desde Linward, California muchas gracias estamos esperando que nos vengan a pagar el jackpot de acá al costado Matías Cabrera, saludos desde Paraguay Franklin Miranda, nos han enviado 2 dólares arriesgados ¿dónde están? los andamos buscando Frankie, estamos aquí en el primer piso estamos en unas máquinas que se llaman Action Link aquí están estas maquinitas estamos Frankie dice que nos está buscando mi amor pero no sé cómo explicarle ¿cómo se llama ese? hay un primer piso hasta el final hay un paro aquí en el medio no sé cómo hay un paro aquí a mano derecha al fondo estamos como cuando uno pide auxilio y dice estoy aquí al lado de una palmera y debajo de no sé no sabemos al frente de Enclave ya lo vi ahí está Enclave este es el High Limit de Enclave al frente de Enclave a ver 18 dólares Eric Polio está conectado gracias Eric saludito hasta New Jersey ya tenemos más de 1600 arriesgados conectados y vamos a hacer la misma historia o la misma modalidad de siempre vamos a llegar a los cuantos likes para soltarnos 700 700 likes fácil hacemos hoy ya 700 a los 700 likes hacemos el primer sorteo arriesgados donde andan estamos en el primer piso estamos en el primer piso al frente de Enclave el High Limit de Enclave estamos al frente del Enclave del High Limit última puesta pasen mis cartas Ana Meléndez dice les mando un abrazo grande para tu esposo los queremos mucho gracias Nathalie dice le voy a meter un ticket que le sacamos a una maquinita mientras que estábamos grabando Melvin Melvin es aquí oh my god Bárbara Bárbara ¿cómo estás? ayúdenme 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 tengo tu camiseta también la camiseta la conozco ayúdenme ya la conozco ya la conozco ya la conozco la traigo oh my god muchas gracias chicos gracias y Melvin nos ha traído los refrescos salud ya estábamos secas ya hoy salud salud Melvin salvó la noche hoy gracias muchas gracias 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 vamos lo que necesitamos lo mismo lo mismo que allá ¿verdad? ah sí ahí lo veo que dice aquí Graciela Ortega dice saluditos Vanna y Raúl muchas gracias Katis Marquez saludos mis arriesgados hay alguien de aquí de Maryland pero se me fue el mensaje ok Ana Meléndez dice es la primera vez que les veo saludos desde Puerto Rico bienvenidos a todos los arriesgados los que nos han descubierto últimamente bienvenidos si es tu primera vez y les agradecemos a los que ya son nuestros seguidores Lailes dame dame Lailin 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 cacho sí eso fue el Malibu eso fue el Malibu eso fue el Malibu eso fue el Malibu es un buen puto Vamos, 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 lobito, vamos, lobito. Lightning, lightning, lightning. Dale, a caer, a caer, a caer. Dale, lightning, lightning. Este es un juego gratis. Ok, dale. Positivos. Positivos. Ese es, ese es. ¡Hala, apreté sin caer! Cae. ¿Es el último? No, faltan dos, faltan dos. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, regresa, regresa. Bien, dos. Dale, dale, no te me duermas. Lightning. Ahí cae. Oh, baja, baja, baja. Ah. Ese quería que baje. Dale. Lightning, todos. Uy, no importa. Hay tres. Bueno. Y ese si lo mueves para allá, ¿no? No, perdón. En todos los en vivos arriesgados les escribe con fuego, dice, Richard, muchas gracias. Lorena Aliendro dice, hola, Dani y Raúl, saluden a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Dani Guzmán de Argentina, que el martes es su cumpleaños. Y saluditos para Dani Guzmán. Muchas gracias. Baby, saluda a los arriesgados que teníamos que dar saludos hoy, porque si se me olvida. Yo quería empezar con un saludo muy caluroso para Lourdes Zambrano del sur de California, que es una guerrera. Esperamos que ella se sienta mucho mejor, se sienta en recuperación. Y le damos nuestro apoyo de todo corazón y también un saludo grande para Efraín, que él dijo que le saludemos a su esposa y le saludemos a los dos. Un fuerte abrazo para ambos. Una pareja muy linda de aquí. Muy linda, muy linda. También teníamos un saludito para Gabriela. Ella le envía un saludo a su mamá de Argentina, Victoria Cabrera. Ellos esperamos que les conocimos y fuimos a comer con ella. Ya, las invitamos a comer porque justo estábamos haciendo una reserva en un restaurante y ella vino y nos conoció y le dijimos, ay, no tiene, quiere comer con nosotros, véngase, véngase. Así que ya sabe, Victoria Cabrera, le envía saluditos a su hija Gabriela. Un fuerte abrazo. También un saludito para Josefina y José de México, también que se acercaron a saludarnos. Y para Vicky García de Pasoima, California. Sí, gracias, gracias a todos. Y estoy esperando a una arriesgada. ¿Te acuerdas que te dije el nombre? ¿Cómo se llamaba? No, no. La que... Oh, déjame ver. La estamos esperando. Claro, la estamos esperando. Ángeles Enríquez. Ángeles Enríquez. Esta arriesgada, Ángeles Enríquez. Estamos buscando también. Vamos, vamos, la initalia. Tenemos una camiseta importante. Sí, sí. Vamos, maquinita. Lo voy a cambiar la denominación porque como que no quiere. De dos dólares. Igual de dos. Suerte masiva, mi Vanessa. Dice Graciela, muchísimas gracias. Saludos desde Ecuador. Nos saluda. Déjame ver. Jocelyn Billón. Gracias. Gracias. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están todas llenas. la chica se fue o va a venir acá pregúntale ella creo que ella dejó algo ella dejó 35 centavos se la voy a sacar un ratito muchas gracias muy seguidora no me deja dormir arriesgados muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad gracias ponme la tarjeta mi amor no tengo mucha gente tengo la mía no están todas vendidas mira que la he hecho la comía mira pero yo estoy toda viejita porque yo siempre lo utilizo pero si me mandas tu dirección yo te la mando mandame tu dirección por interno por el facebook lo pasa por facebook un dólar la denominación vamos a hacer apuestas de un dólar de 16 hagamos de 16 dolarotes que es lo que estamos buscando aquí que reviente las lamparitas de aladín gracie está conectada gracie saludos van espero que te estés divirtiendo un fuerte abrazo claro que sí amiga te extraño siempre es un placer venir aquí a llamar porque hay bastante comunidad latina y uno se siente bien halagado porque hay muchísima gente lamentamos por la gente que no nos ha podido encontrar pero es bien chévere disfrutar con ellos de verdad muy bonito el cariño aquí bueno en cada lugar que vamos nos sentimos bien apreciados pero en california van tenemos tenemos como un sentimiento especial también no si muchas gracias por el apoyo y también crazy te veo el jueves me imagino que nos vamos a encontrar el miércoles ahí me avisas por donde andas para irte a darte el encuentro uy baby ya pasamos a los 770 wow ok dale donde está mi teléfono el rojo mira 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 rompió ala rompió algo si ok vamos a hacer un bonos pero antes del bono voy a dar el ganador un ratito un ratito un ratito ahorita le vamos a afrotar ahorita le vamos a afrotar la lamparita voy a dar el ganador del envidia del vídeo de donde gané el topo creen aquí tengo el ganador lo prometido es deuda y yo dije que iba a dar un ganador no yo lo guardé uy yo tengo tantas cosas en la cabeza pero lo hice ok aquí está el ganador lo voy a poner para que ustedes vean este es el ganador del vídeo de frank y miranda estamos aquí en el live concert oh nosotros estamos aquí al frente del enclave en el primer piso ok el ganador del vídeo de cuando gané el grand doble tenían que poner una frase grand jackpot y ese vamos a elegir ahorita un ganador después vamos a tener otro ganador en este envío ok mientras tanto es este ok vamos a ver vamos a ver aquí lo que tengo casi ya no tengo ok ese acá tenía que decir grand jackpot Miguel Ibáñez dice hermoso grand jackpot Miguel Ibáñez por favor mandame un correo electrónico a todos sobre casinos AC ok envíame un correo electrónico este simplemente es el ganador del vídeo de donde gané el 2 jackpots ahorita vamos a ser antes de que termine este vídeo vamos a ser un ganador entre los comentarios de aquí todo lo que está en el chat un ratito ok vamos a empezar este bonus mientras que Raúl está aquí conversando si como está claro mucho gusto mucho gusto esperes un ratito esperes un ratito ok yo me paro yo me paro mucho gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Sí, el sartín me ha ido muy bien. Yo voy a pasar por una pregunta. Le dije que no, te vamos a ir al gato. Bien tonta. Otra vez viene y gane 5.000 euros. Y ahora lo voy a pasar por aquí. Oye, comenta Raúl. Patitas, ¿para qué te quiero? Patitas, ¿para qué te quiero? Te voy a hacer como Raúl. Te voy a hacer como Raúl. A Raúl lo miro. Me voy a hacer como Raúl. Me voy a hacer como Raúl. Me voy a hacer como Raúl. Vamos a hacer como Raúl. Vamos a hacer como Raúl. Gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. A ver arriesgados, empecemos al bono. Mil disculpas. Sí, un ratito. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto de conocerlos. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Hasta acá para venirte a ver. La verdad. Tenemos tiempo de seguirnos. Una hora. ¿Te haces como el apoyo yo? De verdad, muchas gracias. Nos has enseñado muchas cosas. Gracias. Aparte de la diversión. Claro, pero siempre. Claro, claro. ¿Te regalas una pulsera? Espera un segundo. A ver, baby. ¿Tú tienes las pulseras? Oh my God. Tengo más en el cuarto porque no pensé. Toma, acá tengo otra. Yo me la quité. Se la doy. Me la quité de mí eso. Mucho más energía en esa. Es mía. Suerte, suerte. Que ganes. Ya. Ya no tengo otra pulsera. Pero sácate tú, mi amor. Sácate tu idade. No necesitas moverte. Ah, sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo. Estamos buscando. Muchas gracias por el apoyo. Arriba tenemos más. Pero le prometo que cuando terminemos al en vivo, yo voy a traer más cositas. No pensé que se nos iba a acabar. Pero lo que vamos a llevar a Las Vegas, lo traemos aquí. A ver, Soquet está apagando, baby. Vamos a ver qué tenemos en el fuego. Mil disculpas, arriesgados. Otra vez, otra vez, otra vez. Perdón que les dé la espalda. Ya, perdón. Ya casi terminamos, les prometo. Ya casi terminamos. Ok. A ver. Y bueno, ¿diste del ganador? Sí, ya di uno. Falta otro, arriesgados. Falta otro ganador más en el chat. Vamos. Bien. Estamos que arriba. Y aquí voy a tener que... Bien, mira, reventó la otra también. Muy bien. Hala, hala. Creo, creo que reventó. Sí. ¿Reventó o no reventó? Que yo vi que se reventó la otra. Oh, wow. ¡Hala! Mira. ¿Ya se armó? Ya se armó. Esto ya se armó. Esto... Gracias. Hasta las cinco de la mañana. Vamos. Vamos. Lo que sea. Por dos, babe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Espérense. Bien. So. Queremos más. Vamos, vamos. Queremos esas piedritas. Piedritas re que te chulas. Hola, mis arriesgados. Dice Xiomara Cevillón. Muchas gracias por estar conectados. Luisa dice a ganar. Elisa Belgarera. Qué suerte. Bien, bien. Mira, mira. Quédala. Por dos otra vez. Bien. ¿Solo uno? Sí, solamente una. Puedo que el chico va a venir a pagarme mi jackpa. Y no me va a encontrar porque ya nos mudamos. Ya está, ya está. Vamos, vamos. Ay, queremos que reviente, reviente, revienta. No, nos reventó. Piedritas, piedritas. Piedritas. Bien. Revienta. Una más se revienta. Dale, bien. Cada vez que cae un premio, se reprograma en tres oportunidades más. Dale. Piedra, piedra. A ver qué va a hacer ella. Uy, agregó un premio. Ay, yo no sé qué ella hizo. Dale. Dale. Ah, está agregando, sumando. Que sume. Que sume más. Dale. Bien. Ay, no quiere reventar la blanquita. Pero ahorita la hacemos reventar. Que siga. Bien. Dale, dale. A veces que ellos volvieron y no los encontraron. No, pero si yo no los... El Chapa regresó para allá. Ah. Y ahora va a pagar la otra persona. Ok. Dale. Dos oportunidades más. Mira, se aumentó ahí la cantidad. Sí. ¡Mola! Ay, poquito. Si la llenas, te llevas el frano o qué? Claro. Vamos, vamos. No pares, no pares, maquinita. Necesitamos piedras. Para que reviente de nuevo. Última oportunidad. Dale, dale. Lo que sea. Ok. Ok. Bonus complete, pero creo que revente el otro. Dios. Muchas gracias. 560 dólares. Ok. 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 Vamos, vamos. Revienten de una. No se olviden de dejar su suertudo. Like arriesgados. Ya llevamos 837 likes. Ya tenemos más de 2,000 arriesgados conectados. Wow. Increíble. Sister 77 Sluts nos ha mandado 20 dólares. Y dice, wow, qué emoción ver cómo todo el mundo fue a verlo. Bueno, mis amigos son famosos y queridos por todo el mundo. Muchísimas gracias. Sí, es increíble cómo todos nuestros arriesgados se tomaron el tiempo de venir a saludarnos, a darnos regalitos. Muchísimas gracias. Estamos muy, muy agradecidos con cada uno de ustedes. De todo corazón. Edna Rodríguez dice que la mejor hora para vernos es a esta hora todos los domingos. Sí. Muy bueno. Parece que hay tanta gente conectada. Sí, vamos, vamos. Graciela Ortega Contreras dice saluditos. A Joaquín también te voy a saludos. Mariela Piris dice saluditos desde Uruguay. Mucha gente de Uruguay, de Argentina, México, Perú, Ecuador, Centro y Sudamérica y Norteamérica también. Ok, le voy a subir la denominación a una máxima. Creo que vamos haciendo el último sorteo. ¿De dos dólares? Ok, dale. Acá es una pregunta para que vayan poniendo comentarios. Pero aquí vas a tener que esconder porque te van a ver los delitos que están acá. Jajaja. Míralo. Míralo. No cheating. Acá hay arriesgado. Acá van a ver esto. Lo que vamos a preguntar. Ok, dale. A ver. ¿Estás listo? Ay no, ay no. A ver. No lo voy a enseñar. Ay no, espérate. ¡Ah! Casi lo enseño. Claro. Ya sabes, ¿verdad? Ya sabes. Ok, dale. Uy. No me di cuenta que no volteé la cámara. Ha arriesgado. La numeración de este ticket. El primero. Los últimos dos números. Los últimos dos números de este ticket. La numeración. Que empiece el juego. Ok. Aquí lo voy a tener aquí en mi falda. ¿Qué? ¿Ya lo miraste? No, no cheating, eh. Ok, ya les trajeron un ring que eran más. Estamos bien. Estamos bien. O trajeron hasta las 6 de la mañana con eso. ¿Hasta las 6 de la mañana, Javier? Oye, hasta que el cuerpo avance. Wow, 2100 conectados. A ver, dos, dos numeritos, dos numeritos. A ver, por la de 10 centavos, apuestas máximas. Miren. 10 centavos, apuestas máximas. ¿Está bien? ¿Ya le dieron? ¿Ya tienen? ¿Ya? Ya. El primero que llegó ya lo tenemos. Ok. Ya tenemos un ganador. Lo vamos a anunciar al final del video. Ya tenemos un ganador. No vayas a meter el billete otra vez. No, aquí está. Aquí está. Aquí está. Baby, lee los comentarios porque yo no puedo mirar. Alguien mandó un super sticker. Wow, qué emoción, pero no me veo. Baby, aquí tengo. No, no se ve, no se ve. No se ve. Raúl está verificando el número, pero no se ve. Porque mucha gente dijo el número. Mucha gente. Pero es el primero que nosotros vimos, eh. O sea, Raúl dice, capaz y se vio, se vio. Pero no, no se vio, no se vio, no se vio. Bueno, ya no más números. 2100 conectados. Vamos a seguir con los saluditos. Miguel Arias dice, saludos arriesgados desde Tijuana. Ay, estoy haciendo cosas de 4 dólares, Raúl. ¿De 2 dólares? Raúl, no, de 20. Ustedes se imaginan que me hubiera abierto bonos de 4 dólares. Le pego. Le pego a la máquina. Margarita dice, acá atenta esperando el resultado. Dice, ya nos quedan un par de minutos nada más. Son 4 o 5 minutos y vamos a dar el nombre de la o de el ganador. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandro. Oh, Alejandro, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿No? Pero dijimos que estaba muy calentado. Vamos, vamos, ollitas. Lamparitas. Queremos que revienten las lamparitas. Si es que tengo, sino lo que tenga. ¿Qué tal? Ahorita vamos a subir al cuarto a traer más. No pensé que se nos iba a esto. ¿Cómo estás? 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 Ya, ya. Me voy hacia acá, quiero ver quién está ganando. ¿Cómo estás? Sí, ya. Es tu madre, nosotros nos estamos viendo tiempo. La seguimos. ¡Pero está bien! Ahorita, ahorita, ahorita Muchas gracias Muchas gracias Falta ¿Qué pasa, Pepe? ¿Estás bien? ¿Se te va a regalar? No, no Queremos ver el bonus, dice Dale, ya nos abrió un bonus Estamos esperando otro Queremos ver otro Estamos esperando que nos vengan a pagar el jackpot También arriesgados, pueden creerlo Y hasta ahora no vienen No, de 16 Ok, vamos a apuesta de 16 dólares De un dólar de denominación Ahí Vamos, vamos, McKinney Dale, una más Alan Navarro dice Saludos desde Tennessee Billy Rodríguez dice La máquina está pesada Alan Navarro dice Saludos desde Nashville, Tennessee Dios los bendiga Bendiciones con abundancia José de Ovaldía dice José de Ovaldía dice Familia Ovaldía Desde Panamá Muchísimas gracias Saludos desde Panamá Marlene dice Qué pena que no pude entrar a verlos Dice Uy, uy, uy Mucha gente que no Bueno, estamos aquí en el primer piso Todavía si están en el casino Estamos aquí frente al enclave Creo que ese es un high limit Ahí, reventó creo Yeah Ahí está el bono que querían Ahí está el bonos Para que se entretenga Oye, de 16 dólares de suiste Sí, ya dijeron que querían ver un bonos Ahí está tu bonos ¿Pesó o qué? Sí, dale, la damos Sí Sí Ahí se fue la genio Y después de aquí anunciamos el ganador Porque ya cumplimos la hora Y de ahí sí al rumbo hoy No, mañana temprano a Las Vegas Baby, ¿se ve claro? Sí 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 No, no realmente Voy a cambiar el Wi-Fi Un ratito Un ratito Un ratito No A ver Chequéeme ese ahora A ver A ver, chequé Sí, ahora ya estamos conectados Dale Empecemos el bonos Se fue, dijo Ana Ya regresamos Ya regresamos No, no Richie dice que se fue No, aquí estamos Perfecto Vamos Queremos las perlitas Tantidades masivas Vamos Este José Vázquez dice Saluditos desde California Que está a 15 minutos del casino Dice Venga 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 para acá Aquí vamos a estar hasta el día de la noche 6 de la mañana 6 de la mañana Vamos Mario Carrion dice Se ve muy bien Gracias Perlitas 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 Sí, ahí está Roquín Corrí por 2,200 2,200 Sí, un domingo Dale, dale, dale Más Creo que hizo algo Alguien dijo Mucha suerte Alguien me envió un super chat Y no pude ver Yes, a qué me sale Mucha suerte Dice No los pude Ok, dale Vamos, vamos Ah, esta me gusta Porque esta sigue Sigue subiendo Con cada Pero tiene que caer Piedra Piedra Yes Ahí se reprograma En 3 oportunidades Y esos 3 giros Esa cantidad sube Piedra 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 Lo que sea Ortega dice Saluditos Mi esposo también Es peruano Dice Callao Creo que ya no tienes Descrito, ok Ok, back in the game Ok, back in the game Ok, dale Vamos a anunciar El ganador Arriesgados A ver Afton first Podemos grabarlos Podemos grabarlos ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? A ver, ven Pero ¿Quieres saludar? Dice A ver Tenemos aquí A Frankie Tenemos a Alejandro Alejandro Unos arriesgados aquí Ok, vamos Ahí Vamos a Anunciar el ganador Aquí está El Billete de 100 dólares El billete ganador El billete ganador es El número ganador es El número 17 17 Y la ganadora O el ganador es Patricia Álvarez A ver Patricia Álvarez dijo El número 17 El primero que nosotros vimos Ok, ese fue el primero que nosotros vimos Quizás alguien lo dijo antes Pero eso fue el que nosotros vimos So, la ganadora de estos flamantísimos 100 dólares Y es Patricia Álvarez ¿Qué tiene que hacer baby para reclamar el premio? Ok, tiene que mandarme un correo electrónico A todos sobre casinos AC Arroba GML Quería agradecer a cada uno de ustedes A todos los que vinieron a este en vivo A saludarnos Muchísimas gracias A todos los que se hubieron conectado Muchísimas gracias por el apoyo Mañana vamos a estar en vivo Desde Las Vegas No sé aún todavía ¿Qué casino? Quizás en París Si se imaginan Esta señora hace planes de en vivos Y todo Como aquí tiene su taxi personal Yo tengo que manejar De aquí hacia Las Vegas Más o menos como 4 horas Si no cogemos tráfico La última vez me cogeó como 7 horas De llegar a Las Vegas La señorita durmiendo o editando Y aquí Pero lo hicimos Lo hicimos Muchísimas gracias Mañana los esperamos en en vivo Otro sorteo más el día de mañana Gracias a cada uno de ustedes Por estar conectados Los queremos Nos despedimos desde Llama va Casino Muchos videitos se nos vienen Cogimos chafa En la máquina del NFL En la máquina de Conan Todos estos videitos se nos vienen Está batiendo récord aquí Esta es la segunda o tercera vez Que estamos visitando aquí Llama va Y esta vez Le ha ido súper bien Como les mencioné El regalo que le di El ramo de rosas Con el dinero Estos 5 mil están invictos todavía Vamos del cero No perder es ganar Lleves eso a la cabeza Muchas gracias Arriesgado Y jueguen con responsabilidad Arriesgado Esto es muy importante Gracias Hasta una próxima Nos vemos mañana Mañana desde Las Vegas Chao Nos despedimos desde Llama Gracias Chau 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 Chau